Cuando venías de apartar el ternero de la overa te pusiste salamera con ganas de enamorar y yo comencé a sudar, se me trancó la sin hueso y rascándome el pescueso bajito entré a canturrear y échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán y échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán dejiste como pabeando la chancha hasta en el rastrojo no te ha de morir de antojo, contesté como jugando de mientras iba chiflando o talareando esta polquita si supiera esta chinita que víbora está pisando y échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán y échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán si Dios ha creado el amor no soy quien pa' despreciarlo sería un pecado negarlo como negar al creador si deshojamos la flor del mucho, poquito y nada lo mucho en la atropellada fue mi cheque al portador y échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán y échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán que le va con vino amable el horizonte tu copa para brindar con tu boca en una rosa inigualable culpable o no culpable, eso lo juzga el señor porque fuimos pa'l amor como San Martín pa'l sable y échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán y échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán y échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán y échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán y échame la tropilla pa'l corral y agárrame la alazán, y agárrame la alazán Amén.